La directora nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura Barrera Fortour, junto a la presidenta del DIF, licenciada Cristel Castañón de Moreno, anunciaron que destinarán más de 8 millones de pesos para equipar 28 unidades básicas de rehabilitación, crear en el municipio del Carmen la segunda playa inclusiva del Estado y entregar 15 motos adicionales adaptadas. Estas acciones, en su conjunto, suman una inversión de 16.6 millones de pesos. Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Vida Independiente México, Santiago Velázquez Duarte, añadió que hoy Campeche realiza acciones concretas y precisas en favor de las personas con discapacidad, al poner en servicio su primera playa incluyente, la cual permitirá a ese sector de la población moverse con facilidad y disfrutar de la belleza natural de la ciudad. La presidenta del Patronato del DIF Estatal aseguró que las obras inauguradas representan avances importantes en Campeche, pues una de las prioridades de la administración que encabeza el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, es trabajar para mejorar la calidad de vida de todos los campechanos. El Economista Televisión Co. Ah CompensADo